El señor presidente de la Secretaría de Profesionales de Enfermería del Estado de Falcón, en el cual en el día de hoy, en conmemoración de los 202 años de Florencia de Náquil, solicitamos al Gobierno Nacional y Regional que se tomen en consideración los salarios para los profesionales del sector salud. Dentro de ellos, ya que fue anunciado ya un aumento salarial en el cual no fue suficiente para nosotros los profesionales del sector salud. Debemos juntarnos lo que nos establece la Constitución Bolivariana de Venezuela en el artículo 91, donde los salarios no pueden estar con debajo de la canasta básica. Por tal motivo, nosotros los profesionales de enfermería a nivel del Estado de Falcón y a nivel de todo el país, solicitamos a nivel nacional que se evalúen los salarios de los profesionales del sector salud.